Nosotros, los latinoamericanos, pronunciamos la C y la Z igual que como la S. Precipicio. 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 Algunos... Pero, ¿desde cuándo es así? ¿Se perdió la pronunciación de la C y la Z rumbo a América? Pues varios de ustedes lo han preguntado ya en comentarios de otros videos. La explicación que se ha impuesto como la más aceptada es que la pronunciación española de esas dos letras no se perdió en algún sitio misterioso rumbo a América, sino que, básicamente, nunca embarcó. Pasa que en la época en la que se colonizó América ya existían dos modos de hablar el castellano. Uno hacia el norte de Castilla, que fue el que se impuso en Madrid, y otro en Sevilla, en el sur de España. Ahí, en el sur, para la época de la colonización, la C y la Z ya se pronunciaban de forma muy parecida a la S. Aparentemente, y según varios lingüistas, en Andalucía, concretamente, la pronunciación de la Z se consideraba de menor prestigio social porque esa pronunciación se le atribuye a los moriscos. Los musulmanes obligados a convertirse al catolicismo descendientes de los árabes que dominaron la península ibérica durante casi 800 años. Entonces, por un lado, el ceseo en el sur de España, y súmele a eso que en Sevilla estuvo el principal enlace entre América y España, el puerto de Ineas. Según cifras estudiadas por los historiadores, la mayoría de los primeros colonizadores españoles que llegaron a América provenían de Sevilla y otras partes de Andalucía. Es decir, ceseadores. Me zambullé en el agua para despir... ¡Uf! ¡Zarrapastroso! Hay lingüistas que también integran esta teoría con la de unificar fonemas. Que las tres letras sonaran igual, pues, vio hacerle las cosas más fáciles a los colonos que implantaban el español y a los indígenas que lo aprendían. Unos cuantos igual que hace un par de siglos, cuando algunos países empezaron a independizarse, insistieron en imponer la distinción de la pronunciación de la S, la C y la Z, con el argumento de que iba a contribuir a escribir con menos errores de ortografía, pero esos esfuerzos claramente naufragaron. En todo caso, lo que sí está claro es que no existe una forma correcta o incorrecta de pronunciar la Z o la C. Ahí va un reto para los amigos latinoamericanos. Traten de decir, vamos a por unas cervezas y bajamos en el ascensor a la piscina. ¿Y ustedes creen que si siguiéramos utilizando la C y la Z española cometeríamos menos errores al escribir? Déjenos los comentarios aquí abajo.